Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? y bienvenidos una vez más a mi canal Hoy os traigo un vídeo muy interesante ya que me hacéis muchísimas preguntas respecto a este tema ¿Cómo afecta internet a la hora de jugar con T3GO? Nuestra conexión ¿Cómo afecta tener un modem bueno de una gama alta o el modem que nos da nuestra compañía? Y por último, ¿Cómo nos afectan los servidores a la hora de jugar con T3GO? Todo esto voy a hablar en este vídeo, así que espero que os guste y ya sabéis Y si queréis más vídeos de este estilo no dudéis en dar like Y vamos a hablar de este tema tan interesante ¡Let's go! Y ya está nuestro de la partida, así que vamos a hablar del tema Como os he dicho anteriormente, vamos a hablar de internet, de nuestro modem Y por supuesto de los servidores y cómo nos afecta a la hora de jugar con T3GO Y he visto oportuno de hacerlo mientras juego un deathmatch para que tengáis algo de fondo Y también mientras hablen del tema, seguramente no sea la mejor partida del mundo que veis Porque voy a estar más atento pues a hablar de lo que vengo a contaros hoy Que de la propia partida, pero bueno, siempre viene bien tener algo de fondo Así que vamos a ello chavales, vamos a hablar primero, si os parece bien, de nuestra conexión a internet ¿Cómo nos afecta esto? Vale, normalmente tú cuando juegas un shooter en consola Te afecta la conexión de internet a que suele matar más o menos Eso no pasa en T3GO, ya que este juego va por servidores ¿Vale? Entonces, ¿en qué nos afecta tener una mejor o peor conexión? Sobre todo en los pingazos o lagazos Me explico, tú normalmente cuando tienes... Imaginaros que tenemos una conexión en nuestra casa de 5 megas ¿Vale? Pues tú estás jugando con T3GO y el ping, como digo, depende de los servidores Pero tú vas jugando a una tasa de pings constantes ¿Vale? ¿Qué pasa cuando viene nuestro hermano pequeño, nuestra madre A descargarse las actualizaciones en el móvil, etcétera? Pues que esa conexión es demasiado pequeña, ¿no? Y por lo tanto, nosotros no estamos usando toda la cantidad de datos Que deberíamos usar para jugar con T3GO Y por eso nuestro ping sube Tenemos lagazos Y por lo tanto, no podemos jugar tan cómodos Como si tuviéramos 300 megas Y que cada uno en casa hiciera lo que quisiera, ¿no? Ya puede estar tu padre descargándose una peli Tu hermano jugando al Call of Duty O yo qué sé, tu madre, como digo, con el móvil Que eso suele pasar mucho, ¿no? Cuando las madres se ponen con los móviles últimamente Y por eso digo, chavales, que la conexión es importante, sí Para evitar este tipo de problemas, ¿no? Que suele pasar en las casas Ahora vamos a hablar del modem Ya que hay personas que no pueden contratar Como digo yo, conexiones demasiado rápidas, ¿no? Y por lo tanto, siempre se encuentran con este problema, ¿no? Que no pueden contratar este tipo de conexión Pues a lo mejor por donde viven O por el dinero que supondría, etcétera, etcétera ¿Hay alguna salvación para estas personas, no? Sí, chicos y chicas Vosotros podéis comprar un modem de gama media o alta Como digo yo, esto realmente de los routers No estaba yo muy puesto Esto ha sido en base a, pues, hablar con jugadores profesionales de CSGO Hablar con también casters La gran mayoría no tienen el router que viene de serie con tu conexión, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo Telefónica y siempre he usado ese Pues no, yo cuando estuve preguntando Normalmente cada uno tiene su router, ¿no? Normalmente suele ser un router de 50-60 euros Y, eh... Yo dije, joder, pero... Si no es para muchas cosas Pues sí, me dijeron muchísimas cosas que tengo aquí apuntadas Y ahora me vais a ver girar la cabeza Porque me toca acordar de todas ellas, ¿no? Yo ahora mismo tengo, si no me equivoco El TP-Link Archer C3200, ¿vale? De hecho lo voy a dejar en la descripción para... Eh... Lo tengo desde hace unas tres semanas Si no me equivoco Porque lo he dicho Esto es un vídeo a raíz de... De que los jugadores y casters me hablaron del tema, ¿no? Y dije, a ver ¿Qué ofrece este tipo de modem respecto a los normales, no? Porque yo he estado un poco escéptico, ¿no? De conexión y no me va todo bien, ¿no? Pues vale Pues esto sobre todo sirve para la gente Que tiene, como digo, la conexión capada No puede jugar porque sus padres o sus hermanas están haciendo cosas Lo primero que tiene es una cosa que eso también sirve para... Para todos Que es la denegación de dedos No lo denega como tal Porque yo pienso que es... O sea, nadie es capaz de denegar un ataque de dedos sin bien efectuado Pero lo mitiga En este caso no nos echaría de la partida, ¿vale? Eh... Seguramente tendríamos unos pequeños pingazos Pero estaríamos en la partida O sea, muchas veces habéis oído la típica cosa de Me está tirando la conexión Pues este modem, por ejemplo A mí me evita que pase ese problema Esto sobre todo es para jugadores profesionales Pero como digo, a veces hasta en matchmaking Lo he visto, ¿eh? Y es verdad La otra cosa que venía a hablar es la... Eh... Pone aquí calidad de servicio Que... Eh... Como digo Permite, eh... Que distribuir la conexión como tú quieras Me explico Tú puedes tener 10 megas, ¿vale? Pues tú esos 10 megas los puedes distribuir En dos redes wifi A tu gusto Imagínate que... Tienes, como digo, 10 megas Pues a lo mejor Eh... Yo quiero usar 8 megas para mí Y el resto Que son 2 megas para mi familia Pues tú puedes configurar eso De esa manera que evitas Eh... Pues haya discusiones en casa Por lo tanto tú Esos 8 megas los usas para ti Y en cambio Esos 2 megas Eh... Los usarían tus padres A tu padre les irá más lenta la conexión Todo le va más lento Por supuesto Pero tú lo que quieres es que Tú no tengas problemas con tu partida Que eso es una cosa que... Joder, se nota muchísimo Cuando hay pingazos en la partida No puedo creer que es Counter Strike Que se juega al pixel Al segundo Para el Counter Strike Como digo Estas cosas son muy importantes Luego hay otras cosas que... Que... Bueno, esto es más para consola ¿No? Esto lo voy a decir muy rápido Que es sobre la apertura de puertos Como sabéis Hay juegos que requieren Una apertura de puertos Para tener la nata abierta Pues yo solo hacía manualmente Siempre he tenido Pues como digo Modem de Teledon Modem de Telefónica Y yo esa apertura La hacía manualmente Y yo no soy un especialista En estas cosas Y me cuesta mucho Pues en este caso Eh... Lo que puedes hacer tú Es automáticamente Cuando tú pones un juego En este caso vamos a decir Halo o Gears of War Eh... El router lo reconoce Y los abre los puertos automáticamente Eso te da una libertad De la hostia Eh... Más cositas que comentaros Eh... Bueno La Blacklist Pero esto sí que lo tiene Como los routers Es que cuando Imagínate Los vecinos Se meten a tu conexión Para aprovecharse de ti Eh... También se ponen a dejar Las cosas Pues tú lo que haces Es evitar este tipo de cosas No con la Blacklist De esa manera No se podrán meter A... Pues a tu conexión Como digo Eh... Por cierto A suscriptores Un saludo a todos Los que estéis aquí Eh... Estas cosas Me han gustado muchísimo Y por eso Me acabé comprando El router Como digo Esta es una gama alta Hay routers De TP-Link Esa misma marca Que viene por 50-60 euros Que las funcionalidades Eh... Las que os he dicho Las cumple perfectamente Ya digo Que depende De gusto Colores Pues vosotros mismos Lo podéis ver Cuando Eh... En España Antes no había servidores Y han puesto servidores Recientemente Yo antes jugaba Con D-Strike A 40-50 de pin Y ahora hay servidores Eh... O sea Y ahora con los servidores De España Juego a 5 de pin Constantes En todas las partidas Pero que pasa Cuando juego Faceit Y normalmente Me conecta Con servidores Franceses Holandeses Que juego A... Si no me equivoco 60 de pin 50 Por lo tanto De esas cosas Se nota Los servidores Afectan A la hora de jugar Por supuesto Chavales Depende del servidor Que nos toque Nos va a afectar Por eso Ojalá Dentro de poco Todos los países Latinoamericanos Tengáis vuestros servidores Y podéis jugar Si pingazos ¿No? Que teniendo una conexión Razonable Y con unos servidores Cercanos Eh... Podéis jugar Con D-Strike Bien Porque se nota Muchísimo la diferencia De eh... Cuando juegas Un servidor Que está en tu localidad O cuando juegas Un servidor Que está a tomar por culo Eso es algo Que es inevitable Así que chavales Espero que os haya gustado De corazón Este vídeo Quedan dos minutillos De partida Y como veis Estoy estrenando Los nuevos guantes Que me han tocado En el día de hoy Son una auténtica pasada Como digo Espero que Eh... Os guste verlos Aquí en juego Y poquita cosa Más que comentar O sea Me habéis hablado Mucho de respecto A estos temas ¿Vale? Me he informado Lo máximo posible Como digo He hecho pruebas Con este Router de TP-Link Que es la marca Que más me ha recomendado Si conocéis otra Eh... Ya como digo Pues ahí no me meto No sé si Supongo que estará disponible Para todo el mundo Así que ya me diréis Eh... Si os he ayudado ¿No? Por todas esas personas Que sé que tienen una conexión Que no es la mejor del mundo Pues por eso Porque como digo Hay gente en mi pueblo Que no tiene fibra óptica Y por ejemplo Juego con mis colegas En League of Legends Y se nota muchísimo Cuando la madre Se pone a descargar algo O el padre O el hermano Eh... ¿Y qué pasa? Que se notaba muchísimo Y él Se compró un modem Y eso lo reguló Y ya está No tiene ningún tipo de problema O sea A la madre ¿Qué más le da Que le vaya más lento Las descargas? Eh... O al padre Lo que sea ¿No? Como digo Yo estoy poniendo ejemplos Al azar Eh... A eso le está igual Pero a ti no te da igual Que en una partida Te vaya todo el rato Horrible Así que Eh... Lo dicho Quedan 50 segundos de partida ¿Cuánto vamos chavales? Vamos 32-26 Como digo Sé que he fallado muchísimo Pero he estado muchísimo Más concentrado A todo lo que tenía que decir Que a la partida Así que chavales Aquí va a acabar el vídeo de hoy Espero que le deis un like Y sobre todo Eh... Me digáis vuestra opinión En comentarios Y por último Si queréis que hable De otros temas En los vídeos Que el juego de un desmatch Me pueda hablar del tema Sobre todo informado Yo quiero hacer vídeos informados Si hay algo que se me ha escapado Por favor Decídmelo también por aquí Como digo No soy un gran entendido De estas cosas Pero oye Si veo que hay gente Que está preocupada Por estas cosas Y necesita ayudar Pues eh... Intento ayudarles Lo máximo posible Así que chavales 8 segundos 7 Vamos a ver Si me matamos a este Menos mal que no sabe Que estoy tocado Porque si no Me pega un par de pipazos Estarían muertos Me da rabia Pero no voy a alcanzar Tercero En fin Como digo chavales Mil gracias por ver este vídeo Un día más Y nos vemos mañana con más Un saludo Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!